Fumiendo corelaki, ay, 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 ay Quien no anda a correrlaki, ay, 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 ay Fumiendo corelaki, ay, 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 ay Quien no anda a correrlaki, ay, 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 ay Se despega like a racket We have a HB Meraki Una, una, una Honey, honey, baby, no lo paren, ay, ay, ay Si es la que hay, pues la que hay, ay, ay If it is on it, that's my cane, wow Lo quiere pa' mirar el time, ay, 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 ay Por si algún día ya no hay, ay, 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 ay Ey, lo beben más ojado Compra vivir el gole y mono quiere tan queráis, yeah Que tiene mala vez aprovecháis Y aunque se quiera la ocasión así la aprovecháis, yeah Le llega heavy hoy no va a portarme Fumiendo corelaki, ay, 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 ay Quien no anda a correrlaki, ay, 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 ay Fumiendo corelaki, ay, 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 ay Quien no anda a correrlaki, ay, 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 ay Whoa Se despeja like a racket We have a HB Meraki Una de, una de, honey, honey Baby, no lo paren, ay, 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 ay Si es la que hay, pues la que hay, ay, ay Y Peter Sander, that's my cane Whoa No quiere pa' mirar el chain, ay, 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 ay Por si algún día ya no hay, ay, 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 ay Whoa Ey, lo beben más ojado Compra vivir el gole y mono quiere tan queráis, yeah Que tiene mala vez aprovecháis Yo pienso que era la ocasión así Oh